Hola, soy Daniela López Álvarez y el día de hoy vamos a hablar acerca de Adviento. A continuación te presento seis datos que tal vez no conocías sobre el tiempo de preparación. ¿Sabías que, según las normas generales para el año litúrgico y el calendario de Adviento, además de ser una preparación para la Navidad, es también un periodo en el que esperamos con ansias la segunda venida de Cristo, al final de los tiempos? Concretamente, hablando del Adviento, es una estación que nos recuerda las dos venidas de Jesús. ¿Sabías que el color central para este tiempo es el morado? La instrucción general del misal romano dispone que este color sea usado tanto en Adviento como en cuaresma, o también en la liturgia por los difuntos. Sin embargo, en el tercer domingo de Adviento, conocido como el domingo gaudete, el sacerdote puede usar una caosulla rosada por la primera palabra de la misa, gaudete, es decir, regocíjense, porque ya está cerca el Señor. ¿Sabías que, de acuerdo a las normas generales, el Adviento empieza en la tarde del sábado, que cae entre el 26 de noviembre y el 2 de diciembre, y finaliza en la tarde del 24 de diciembre, que contiene la oración vespertina de Navidad del 25 de diciembre? ¿Sabías que hay cuatro domingos de Adviento? Las normas generales le dan especial importancia y tienen prioridad sobre otras celebraciones litúrgicas. En este sentido, los domingos de Adviento tienen prioridad sobre todas las fiestas del Señor y sobre todas las solemnidades. Las solemnidades que coincidan con estos domingos se trasladan al lunes siguiente. ¿Sabías que la instrucción general del misal romano dispone que la gloria de Dios en lo más alto se canta o se recita los domingos fuera de Adviento y cuaresma? ¿Sabías que hay una variedad de devociones privadas que la Iglesia ha reconocido para su uso durante el Adviento? La más famosa es la Corona de Adviento. Cada uno de nosotros debe proponerse a vivir inmensamente este tiempo como preparación para la Navidad. Que este tiempo de Adviento en nuestro corazón sea como el de la Virgen María, casa de puertas abiertas para recibir al Redentor. Soy Daniela López Álvarez y nos vemos en una próxima emisión de Sabías que el de los domingos de Adviento. ¡Gracias!